¿Qué tal? Álvaro, buenas noches. Antes que nada, un balance del partido en general. ¿Qué te ha parecido más allá del resultado el choque? Buenas noches. Un partido igualado. Realmente en las porterías ha pasado muy poco. En la primera ellos ha habido un momento, a partir del 20-20 algo, no sé qué han empujado mucho, han sacado cuatro, cinco, seis cornes seguidos. Ahí no hemos sentido peligrar más por la situación que por las ocasiones. La segunda parte también igualada. Ellos no han llegado a portería. Ellos recuerden la segunda parte. Nosotros hemos tenido varias salidas peligrosas. Una hemos obligado al portero, las otras han pasado por delante, que normalmente nosotros estamos ahí, pero no hemos estado en esas. Ellos nos han acercado. Y en la última jugada del partido, que han pasado muchas cosas. Una jugada nuestra, un contraataque, que es falta, que no la pita. Un centro nuestro, que en vez de hacerlo por delante lo hacemos por detrás. Sacan ellos, un buen centro y un buen remate y se gana el partido en una acción aislada. ¿Entiendes que el VAR tendría que haber entrado a revisar esa acción que dices que es falta y no la pita? No, porque es anterior y el VAR solo entra cuando es un penalti o tarjeta roja. No lo va. Entiendo que son cuatro árbitros y que esa jugada es muy clara. Y yo sé que la han visto. Pero bueno, no voy a achacar a esto. El partido, por nuestra parte, está bien jugado. Nos hace falta finalizar más. Si queda 0-0 no hubiese pasado nada, pero al final lo hemos perdido por una acción puntual. Esperemos que las acciones puntuales más adelante no nos condenen a perder el partido. Álvaro, no sé si se te ha visto a disgusto con los medios centros, porque han jugado cuatro en esa posición en los 90 minutos. Has cambiado para intentar mover un poco al equipo, ¿no? No, que yo cambie un jugador no quiere que esté a disgusto. No quiere decir que yo esté a disgusto. Cuando se cambia un jugador no es porque estás a disgusto, sino porque quieres ver otra cosa. Son jugadores, Edu sale de una lesión, Jan lleva tiempo sin jugar y no está a disgusto. Quería darle más fortaleza porque era por donde ellos realmente querían o intentaban llegar y nada más. Hola, ministro. Buenas noches. ¿Se esperaba un Albacete tan intenso? ¿En qué aspecto? Porque no sé en qué valoras tú la intensidad. ¿Qué quieres decir con la intensidad? ¿Intenso en qué...? Sobre todo en la intensidad con la que ha acabado el Albacete el primer tiempo, que ha hecho las ocasiones más claras. El primer tiempo, como he dicho antes, han tirado cinco o seis cornes seguidos. En la segunda parte del Albacete ha acabado en su portería y ha tenido un centro ahí. Yo me esperaba un Albacete. No sé si como el que he visto, pero intenso. La intensidad que tienen todos los equipos de segunda. Álvaro, dos cosas más. Una, parece que no te parece justo el resultado, a tenor del balance. Y dos, si me puedes hablar un poco del debut de jurado con la camiseta del Cádiz. Los partidos son todos justos. Ellos han metido un gol y nosotros no. Ellos ganan el partido porque en el fútbol lo que más vale es el gol. Lo que pasa es que a mí no me parece que haya sido el peor partido nuestro este y es el que hemos perdido. Nosotros hemos limitado al Albacete en su casa, en la segunda parte, a no aparecer por el área. En la última jugada, en el último minuto, ganan. Estoy dolido, pero sé que esta es la manera de que voy a perder menos partidos. Entonces me fastidia. Y jurado, se le nota que tiene mucha calidad. Ahora hay que ponerlo al servicio del equipo y ponerse mejor.